La Liga de Voleibol de Playa de las Riberas de la Toyac es todo un éxito, pues hasta el momento tiene más de 30 equipos participando. Los partidos se realizan los domingos a partir de las 9 de la mañana en la cancha de arena que se ubica a un costado de las Riberas de la Toyac. Por otro lado, el director de Atención al Deporte Municipal, Adolfo Sánchez López, y la presidenta de la Asociación de Voleibol de Oaxaca, Carolina Olmos Rivera, acordaron las fechas de la Olimpiada Municipal. Las eliminatorias en las modalidades de sala y playa se realizarán las fechas siguientes, Voleibol de Sala 21 y 23 de noviembre y playa 29 y 30 de noviembre. Para MVM Deportes, Jair Toledo.